A partir del próximo lunes tenemos tres días de inscripción, es decir, desde el día lunes 15 hasta el miércoles 18 de agosto, en los cuales ya pueden ir consultando en la página web de la Casa de la Cultura Oaxaqueña el catálogo, para que tengan claro cuál es la necesidad que tienen. Estamos ofertando 156 talleres, es el promedio que habitualmente genera la Casa de la Cultura Oaxaqueña, dada la cantidad de población que atendemos. Actualmente vamos a cerrar el cuatrimestre anterior con 500 alumnos en promedio. Es una forma de terapia, es una terapia, digamos, el venir a bailar, a hacer ejercicio, es lo que ahorita estamos necesitando más que nunca, hemos estado encerrados mucho tiempo, ese estrés lo cargamos muy alto, entonces el venir a hacer ejercicio, el distraerse, el utilizar el arte o el baile en esta ocasión, como es mi taller de baile, nos va a ayudar a soltar todo ese estrés, esas preocupaciones, todo eso que tenemos. Todos los talleres van a tener algunas clases presenciales y otras clases que serán a distancia, y obviamente vamos a aplicar todos los protocolos respectivos, para que así también todas las personas tengan la seguridad de que al momento de acudir sus familiares, sus hijos, sus sobrinos a la Casa de la Cultura Oaxaqueña, van a estar en las mejores condiciones para poder ser atendidos. Para mí es demasiado importante, porque mucho tiempo fue una parte vital en mi vida, estar aquí, y el que ahora se abra de nuevo el espacio es algo increíble, bueno, en personal, ¿no? Sí, es algo increíble, volver a tener esa oportunidad de conocer a más personas, de seguir aprendiendo a bailar, es muy importante. Tenemos cupos limitados, dado que el regreso también será semipresencial, pues es importante que también las personas que gustan de este servicio, comprendan que no vamos a poder abrir cupos máximos, sino cupos limitados en los cuales podamos atender perfectamente a las personas, de acuerdo a las instalaciones que tenemos en la Casa de la Cultura Oaxaqueña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!